El nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Coahuila, Oscar del Real, habló del inicio del proceso electoral y del trabajo que se realizará en la entidad. Mañana se reúne el Consejo Político Nacional. ¿Y en Coahuila cuántos estarán? Son 15 consejeros los que van de Coahuila, tomarán protestas, son consejeros que por primera vez, algunos llegan al Consejo Político Nacional. El Consejo Político Nacional se renueva mañana, hay una parte donde será la toma de protesta y luego después tomaremos los acuerdos. Los acuerdos son para decidir el método de elección de candidato a presidente de la República y el método de elección de candidatos a diputados y senadores. ¿Por qué método se pronunciaría usted como delegado? Yo en lo personal me gustaría que fuera una consulta a la base para presidente de la República. ¿Cuál será el trabajo o el PRI? ¿Qué papel va a jugar en este proceso electoral que prácticamente arranca para los PRI el día de mañana? En el país, nosotros creemos que tenemos que ser la vanguardia en todo. Y como PRIistas tenemos que dar el ejemplo, tendremos una competencia de altura. Nuestro partido es un partido muy organizado, como ya se lo he dicho. Es un partido muy formal, es un partido que trata de responderle a los requerimientos de la ciudadanía con lealtad, con honestidad, de frente a la gente. Y vamos a tratar de hacer un trabajo limpio, limpio, desde ahora se lo digo. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó, es Saúl García.